Hola, seguramente alguna vez te has puesto a engordar pollos de engorde como podrían ser los de la raza broiler y no has conseguido que tengan un crecimiento correcto o a lo mejor te has puesto alguna vez a engordar pollos que no serían de raza definida para ser engordados como podrían ser por las gallinas ponedoras, gallinas enanas e incluso cruces que críes tú mismo. Hay factores que pueden impedir que tengan un crecimiento satisfactorio como podrían ser la alimentación, el lugar donde los tengas, el tamaño del lugar donde los tengas e incluso el número de individuos que tengas en ese lugar. Yo soy Eric Rodríguez y en el vídeo de hoy te voy a resolver todas las dudas que tengas sobre este tema y aparte te voy a dar unos pequeños consejos para que lo hagas de la mejor forma posible. Sin más, comencemos con el vídeo. Quédate hasta el final porque voy a saludar a las cinco primeras personas que comentaron en el vídeo anterior y a lo mejor os enseño algún regalito o avances de próximos vídeos. Los primeros días de vida el corral tendrá de estar entre unos 25 y 30 grados centígrados. A medida que vayan creciendo y generen plumaje te recomiendo que vayas ventilando periódicamente el gallinero para que así no se acumulen ni malos olores ni gases. Aparte te recomiendo que te suscribas a este hermoso canal donde podrás aprender todo lo relacionado con animales de granja. Normalmente solemos poner alrededor de unos 8 pollos en un metro cuadrado pero sé que no quieres que estén como en un ascensor apretados porque estás preocupado por su bienestar animal. Así que yo te recomendaría que al menos tuvieras 8 pollos por cada 2 metros cuadrados o también te recomiendo que los tengas en un espacio pequeño para dormir y luego que los tengas en algún cercado o en algún corral más grande donde tengan más espacio para pasear. Y lo dicho suscríbete que es gratis. Por favor dale amor a este canal. Después de saber cuál es el espacio ideal para tener un pollo tendrás de escoger la raza. Aunque no todas las razas están destinadas para el consumo de carne. Hay razas que son para poner huevos. Incluso hay razas que son ornamentales como la serama. Y hay razas que son para engordar como las dos que te voy a decir ahora. E incluso hay razas de doble propósito. Sí chaval, de doble propósito. ¿Qué significa eso? Que ponen huevos y que después son destinadas para la carne. Las dos razas que más se utilizan en las granjas son las broiler y las cornish cope. Aunque yo te recomendaría principalmente la primera porque es la mejor y la que tiene un crecimiento más acelerado. Por cierto las dos son de color blanco. En el mercado hay desde el más sencillo bebedero hasta unos que puedes programar en qué horas del día y qué cantidad quieres de agua y comida que tengan tus pollos. Sinceramente si no tienes 400 mil pollos o tienes un presupuesto muy alto no te recomiendo que cojas un comedero automático. Aunque eso dependerá de tu presupuesto, como ya he dicho, y el tiempo que emplees en esta afición. La alimentación es, por no decir lo más importante, uno de los pilares más importantes a la hora de criar pollos de engorde. Durante la primera semana de vida los tendrás que alimentar con pienso para pollitos o pienso preinicial. Desde los 7 días hasta los 21 días los tendrás que alimentar con pienso de crecimiento o pienso inicial. Y desde los 21 días hasta que los dejes de engordar para que sean sacrificados los tendrás que dar pienso de engorde o pienso final. Vacunas y desparasitación. Si quieres aprender a desparasitar a tus gallinas tanto con medicamentos como con remedios naturales solo tienes que clicar en esta etiqueta de arriba a la derecha en la cual aprenderás a cómo desparasitarlos con ajo. Sí con ajo, a que parece raro, pero es lo ideal. Aunque si quieres vacunarlas te recomiendo que preguntes a tu veterinario de confianza, porque la verdad te conoce mejor y conoce mejor a tus animales que yo. La limpieza es bastante importante para que tus animales no cojan enfermedades. Te recomiendo que limpies tu gallinero cada semana o al menos cada dos semanas para desinfectarlo te recomiendo dos productos. El primero es Zotal con aroma a limón, el cual puedes utilizar estando tus gallinas en el gallinero, aunque tendrás que retirar los utensilios como comederos, bebederos, ponederos, perchas, etc. Y lo segundo es tierra de diatomeas, aunque en este sí que te recomiendo que esperes unas cuantas horas a que tus gallinas entren en su hogar. Como sustrato puedes utilizar tanto serrín como paja. Y bueno, esto es todo lo que necesitas saber sobre criar pollos de engorde en tu casa. Si quieres aprender a criar pollos de engorde para un negocio, suscríbete a este canal porque lo vamos a estar viendo próximamente. Y si quieres aprender, por ejemplo, cómo cuidar patos, cómo alimentarlos, cómo desparasitar gallinas, aunque ya lo tienes aquí arriba a la derecha, o incluso cómo hacer que no vuelen. Pero lo más importante que lo vamos a estar viendo en el próximo vídeo en el cual te voy a enseñar cómo incorporar nuevas gallinas en tu gallinero. Porque sí, hay una forma específica de hacerlo para que las gallinas viejas no maten a las nuevas. Y nada, te dejo con los saludos. Una vez concluido el vídeo, voy a saludar a las cinco primeras personas que comentaron en el vídeo anterior. Si quieres que te saluden en el próximo vídeo, solo tienes que ser el primero en comentar en este vídeo, o al menos intentarlo. Voy a saludar a las cinco primeras personas que comenten. Así que sé rápido y voy a comentar. Ahora vamos a proceder con los saludos. Saludos para... Emili Martínez Lledó, Elba Fani Palomino Guerra, Gallina Steve Ran y Mateo Zarco Martín. Espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, deja tu gran like, suscríbete aquí abajo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo vídeo. Ah, y lo más importante. Si te ha servido, compártelo con todos tus amigos para que no se pierdan esta importante información. Yo soy Eric Rodríguez, me despido. ¿Estás listo para la próxima aventura? Porque yo sí. ¿Y tú? Calvo. 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 Gracias por ver el video.